Él es Antonio, un ejecutivo millonario, con una familia muy in, imperfecta. Tengo severos problemas con el iPad. Necesito que me compres el coche esta misma semana. Quiero que tú me pongas un negocio. Hoy es su cumpleaños y nadie se acordó. A cualquiera le pasa, ¿no? Solo piensan en sí mismos. Debo confesarles, no soy feliz. Ella es Julieta, una in tensa en el tema del amor. Hoy se iba a casar con el hombre ideal. Es tierno, romántico, fiel. Que al final resultó insaciable. No me voy a casar contigo. ¡Julieta! Y de lo que hubiera sido el cumpleaños y la boda más in, nace un amor imperfecto. Te robas mi carro y además me secuestras. Tengo que darle un escamiento. Esto hay que aclararlo. No, yo te amo. ¡Mándoros! Un poquito tuyo. Estreno lunes 13 de mayo a las 8.07 Centro por Telemundo. ¿Y ahora qué, güey? ¿Cómo te vas a casar sin novia?